Estas son imágenes de días anteriores, ¿no? Recuerdan, del lunes por la noche, donde veíamos estos focosignios en la zona de San Lorenzo, de Puerto General San Martín. Este es un repaso para entrar en contexto de las leguas de fuego. Trabajábamos en vivo, era a esta hora, entre las 8 y las 9 de la noche, estas imágenes en donde había por lo menos 5 focosignios activos, más de 200 hectáreas que se estaban prendiendo fuego. El humo, que también se percibía y que estaba en la ciudad de San Lorenzo, pero también que parte llegó a Baigorria y a Rosario, porque había viento del sector noreste. Todo esto ocurría el lunes. Y ahora les vamos a mostrar cómo quedaron. Bueno, vamos a compartir las imágenes de los días después. Tierra arrasada. Y lo triste y lo lamentable de esto es que no es la primera vez que vemos lo que genera en el ecosistema, en la naturaleza en general, cuando arden tantas hectáreas. Y esto pasa ahora también en la zona de Islas. Este es un video de uno de los isleños. Recuerden que les contábamos también que había algunas casas muy cerquita del fuego que corrían peligro y esto lo registraban los propios isleños. Estuvimos charlando con la gente de la multisectorial por los humedales que está advirtiendo sobre estas quemas que volvieron a instalarse y que podrían profundizarse en los próximos meses por la cuestión de la sequía. Bueno, lamentablemente se repite la situación que vimos en los años anteriores. Pareciera que ya lo estaban anunciando hace un mes como si fuera un estreno de cine y efectivamente volvieron las quemas. Y si bien está bueno aclarar que las condiciones climáticas, que pueden ser la bajante, la sequía y demás, favorecen que los fuegos se expandan muy rápido, lo que hay que saber es que no son fuegos naturales, que no es combustión espontánea, que está metida a la mano del hombre y eso es lo que tenemos que cambiar urgentemente. Lamentablemente nos habíamos ilusionado con algunas reuniones que salieron en algunas notas entre los ministros de Ambiente, tanto de Santa Fe como de Entre Ríos. Y bueno, parece mentira que dos semanas después ya hay una isla, que es la isla de Pele, que está completamente arrasada por el fuego. Ya a esta altura tendríamos que tener un protocolo muy aceitado, no para ir a apagar el fuego, para prevenirlo, para que el fuego no llegue a hacer algo antes y lamentablemente no está sucediendo. Lo que sí se puede rescatar es que la ciudadanía sí está convencida de que no es por ahí el camino y en ese sentido nosotros hacemos un llamamiento a toda la ciudadanía de Rosario y de alrededores para estar atentos y atentas que si esta situación se sigue desarrollando vamos a tener que salir a defender nuestros derechos. Sí, nos han llegado videos y audios pidiendo, exigiendo que alguien ayude ahí del Estado y muy triste escuchar esas voces en soledad sabiendo que se iban a dormir con las ropas mojadas y que el fuego seguía. Así que lamentamos mucho todo esto. Yo creo que hoy la sociedad conoce lo que es un humedal, festejamos que el día del ambiente se pongan luces verdes en los monumentos, pero también creemos que si desde el Estado no hay una respuesta también que acompañe esta concientización de lo ambiental en lo social, vemos que está interrumpido todo este proceso de cambio. Gracias. 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 Gracias.